Música Señoras y... Dale señoras y señores Que el presentado de si Señoras y señores Y hoy en día sean bienvenidos a un nuevo episodio de Segura George Yo soy George y el día de hoy tengo un episodio muy especial Porque tengo un unboxing bastante épico que muchas personas me pidieron Porque muchos de los que ven el canal Se dedican a subir gameplays Se dedican a hacer streamings Y querer ganar dinero de ello Y me han preguntado acerca de cuáles son las herramientas más épicas Para poder hacerlo Y que no te salga tan caro Un tema que es muy recurrente Entre todas las personas que nos dedicamos a grabar jueguitos Y a pretender que es algo serio Te platicamos que es Las capturadoras de video Señoras y señores Las capturadoras de video son algo vital Son algo muy importante Son algo esencial Si te quieres dedicar a lo que es el videogame journalism Al streaming o a lo que fregado se te antoje Aunque no quieras dedicarte a esto Si tú quieres capturar la boda de tu abuelita Que está pues no sé En algún formato Necesitas una capturadora también Las capturadoras nos ayudan a capturar gameplays Y nos ayudan también por supuesto a hacer streamings Todo depende también de la velocidad de ese capturador Y de la calidad de imagen Pero antes de seguir adelante Quiero recordarte que dejes tu like Porque tú ya sabes que si este video te ayuda en algo O te informa O te gusta O simplemente te da risa Mi cara de idiota Deja tu like Porque ayudas bastante Suscríbete para más videos como este Y recuerda que estos unboxings reviews Llegan constantemente al canal hermano Y no te mueven para nada tus noticias épicas Nadie va a mover tus preciadas noticias épicas Tranquilo Esas siguen cada dos días Es por eso que me llamó muchísimo la atención El tema que se empezó a sonar muchísimo en internet Últimamente acerca de una capturadora Que primeramente me recomendó un amigo Por cierto saludos a Jay-Z Que fue quien me recomendó esta capturadora Y me dijo Ey la compré No podrás creerlo George 300 pesos 1080 progresiva Bueno no la hizo así Pero me imagino que así se oye en mi mente Yo dije ¿Cómo es posible una capturadora? Si yo he utilizado varias capturadoras A lo largo de mi vida ¿Verdad? En lo que es el canal Y no han salido nada baratas Y por supuesto Ahora mismo Vamos a revisionar esa dichosa capturadora Que tengo aquí Señoras y señores Que por tan solo 300 pesitos Dice que te graba Y que te graba bien bonito Pásenle ustedes Que no le digan Que no le cuenten Porque a lo mejor le mienten Yo voy a hacer el review completo aquí En tu canal según el George Vamos para allá Con este lo podrá hacer todo señor Y solo 300 pesos Yo dije Vamos a probar Ni siquiera lo he sacado de la bolsa Así que no tengo ni idea De si va a funcionar o no Es por eso que lo vamos a revisar Aquí vamos a revisar Si realmente vale la pena Y sobre todo No le pegues George Y sobre todo Lo vas a ver Más ni menos que en funcionamiento Para que veas Cómo es la imagen que graba Cómo es el audio que graba Qué tan sexy soy Y todo lo demás Pero bueno Comenzamos con la historia Resulta mis estimados amigos Que desde que empecé en el canal Yo utilicé varias capturadoras La primera capturadora Que yo utilicé Para poder traer contenido al canal Fue esta que estás viendo aquí Esta capturadora de Esteren Me salió en 1750 pesos Cuando la compré Fue la primer capturadora que utilicé Con la primera computadora Con la que empecé a subir Los primeros videos Aquí en el canal De Según el George Y debo decirlo Que no lo hace tan mal Lo hace bien Pero no es una capturadora Profesional Ni nada por el estilo Aún así Te ofrece cosas interesantes Lo único malo Es poder configurarla Porque después Tiene alguna serie de problemas Con lo que respecta Compatibilidad Con la computadora Que lo estés utilizando Posteriormente Quise dar el salto Señoras y señores Y la primera inversión grande Que hice en el canal Que fue una inversión Realmente grande Para mí en ese entonces Fue una inversión Muy muy grande Fue la capturadora De El Gato Señoras y señores El Gato Ni más ni menos Que modelo HD60S Una capturadora Que te permite grabar A 1080 progresivo Y 60 cuadros Por segundo Realmente épica Y que al día de hoy Sigue siendo la capturadora Que utilizo papá Imagínate lo bien Que me ha salido Ya tengo 3 años con ella Y como una campeona De verdad ¿Tiene sus detallitos? Sí De repente se pone Media chimigosa Con la protección de copyright Que traen algunas consolas Como el Playstation 3 Y te alarma de jabón Y dice Ya no te capturo Ay no quiero nada Así se pone Está loca Pero bueno Aún así Es una gran calidad Y la verdad es que A mi me encanta La marca El Gato Porque casi siempre Tiene mucha calidad Con lo que hace No solamente tengo La capturadora Tengo el Stream Deck Tengo la luz del Gato Tengo inclusive La pantalla verde También es marca El Gato Y esto no es patrocinado Por El Gato Ojalá lo fuera El Gato Patrocíname wey Dame componentes chidos Y te los saco aquí en el video Era bien chidongongos La verdad es que me llamó Mucho la atención La compré Y en ese entonces Me salió en 6500 pesos Esta capturadorcita Te lo juro Entonces ya es una inversión Muy grande Tú dices wey Es un salto Muy 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 grande De dinero Pero valió la pena Porque al día de hoy La sigo utilizando Y es la capturadora Que me permite hacer streaming Grabar Subir gameplays Y todo lo que hago Y todo lo que se captura En el canal Lo hacemos con esta Ya por ahí Ya por ahí estamos viendo La posibilidad Con la nueva generación Que se está Avecinando En 4K Pues conseguir una capturadora 4K Y una computadora Que me permite editar 4K Pero eso llegará En su respectivo tiempo Todavía no Todavía falta El chiste Pues la voy a probar Dice capturadora USB 2.0 Me llama la atención Porque la velocidad De un USB 2.0 No es tan veloz Como la que requieren Casi la mayoría De las capturadoras Que es 3.0 Que tú ya te la sabes Si es que tienes el gato Sabes que a Wiwis Tienes que tener un puerto 3.0 Si no La nena no quiere trabajar No Dicen 3.0 O nada Hazle como quieras Esta no Esta dice En cualquiera Te trabajo Soy chida Mira Shhh Jalo Vamos a ver si es cierto Vamos a abrirla Primero que nada Vemos una lista De especificaciones Y te voy a decir Cuáles son sus especificaciones Ok Para que conozcas Cuáles son las especificaciones Dice Soporta resoluciones Hasta de 4K No que te vaya a capturar En 4K Te soporta Entrada de 4K Más No te captura en 4K Te captura En 1080 progresivo Soporta definición O profundidad de color De 8, 10 y 12 bit Lo que sea que signifique eso ¿Verdad? Soporta AWG 26 HDMI Standard Cable Ok Soporta también Por supuesto Muchos softwares Como por ejemplo OBS Y muchas cosas más Que te permiten hacer streamings Como todos lo sabemos ¿Verdad? Soporta Windows Android Y Mac O sea También es compatible Con la Mac Oh my god Aquí estamos viendo Oportunidades ilimitadas Muy bien También tenemos Que dice Que Este Tiene USB video UVC Specifications Y también UAC Muchas gracias No sé que sea eso Dice No se necesita Poder externo Para poder utilizarlo Es compacto Y dice Y te lo puedes llevar A todos lados Además de que Captura en 1080 progresivo 30 cuadros por segundo La verdad es que Decente para la mayoría De los juegos De todas maneras Casi todos vienen así A menos de que Estamos hablando De 300 pesos No pongas tus No te pongas tus moños Son 300 pesos Te los gastas En una comida Con tu novia Si es que tienes novia O si eres como yo Pues con tus perros Y pesa 50 gramos No perdamos más el tiempo Y vamos a abrirlo Oh escuchen el ASMR Te juro que quiero ser Un unboxing serio Y no me sale Aquí tenemos Señoras y señores La capturadora Viene en un empaque Muy premium De plástico Muy muy padre Verdad Me recuerda Al que traen Los pingüinos Marinela Muy muy premium Andale pues Es un dongle Básicamente Mis estimados amigos O dongle Verdad Si es que estudiaste En el Conalep Y pues este te permite Conectarlo a tu computadora Directamente Es aluminio Me llama la atención Que es aluminio Y que además Tiene una bonita Orificio Para que le pongas Ahí tu Tu este Sabes Tu Tu de este Para ponértelo de collar Y te lo lleves Así Que parezcas maestro De secundaria De computación Con tu USB Colgada Así todo Naco Está padre Me gusta Pero ahora hace falta Tiene ahí una inscripción Que dice Made in China Para que sepas Que está Pues hecha en China Y pues vamos a probar Ahora si Ya vieron el unboxing Bien padre Ahí te lo enseño Ahí Ay que padre está Vamos a ver Que tal funciona A ver Primero que nada Quiero aclarar Que la próxima prueba La realice En mi Mac Obviamente De los términos gráficos De la Mac Son siempre inferiores Con lo que respecta Al gaming Captura de audio Y ese tipo de cosas Ok Así que si ven Que como que no funciona Muy Ah no Pero funciona Con la del gato Perfectamente Hmm Interesante Pues bueno La próxima prueba La van a ver Con la Mac Así que Ahí les dejo Las resoluciones A la que está corriendo Cada prueba Y como funciona Al final Logró funcionar Chido Pero pues En una resolución Que quien sabe Si para ti Vaya a ser Lo más conveniente Órale Vaya a ser ¡Gracias! 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 Así, así, así son las cosas, Yorietos Muy buena imagen, muy buena calidad 300 pesos, la verdad Yo digo y doy mi veredicto de que ¡Ah! Si lo vale, andaba tirando el Switch por baboso ¡Ándale! Pero si lo que piensas es streamear Vas a necesitar algo extra ¡George! ¿Cómo? ¿No puedo hacer streaming solo con eso? Pues depende de la velocidad de tu computadora Si tú tienes una computadora que tiene la velocidad de un avión Pues sí, no necesitas nada Y puedes ver tu computadora como un monitor Pero si no, vas a necesitar algo que se llama un splitter HDMI Para sacar una señal a la televisión Y otra a tu computadora Para poder capturarlo con tu capturadora Uno como este Que te salen aproximadamente también 300 pesos Y que Zelda muy amablemente me hizo trizas la caja Porque puede, porque es joven, porque se le hace fácil Porque la amo mucho, porque sabe que jamás la voy a regañar Digamos que el equipo para poder streamear ¿Verdad? Te saldría en 600 pesos, papá ¡Imagínate! Ahora, ya si tienes una computadora También depende pues de las calidades que vayas a querer streamear Si tienes un avión, pues streamea en 4K 60 cuadros por segundo Si tienes una computadora de Godin, mi estimado Con 4K 80 la haces bastante bien Y créeme que sí, la armas Oigan, por cierto Quiero que vean el splitter ¿Esto no es un unboxing de splitter? Pero qué demonios Ya estamos aquí, Giorgietos Este es... Iren, 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 Iren Ese es el splitter Iren, ahí está la entrada Iren, ahí está en la salida Iren del verbo irar Bien bonito, bien bonito Ese te permite Puedes poder capturar y poder ver en la televisión lo que estás jugando Y a la vez streamear Es muy chido, es muy épico Y creo yo que la verdad, mi veredicto final es Que sí, está chida Por 300 pesos No le pidas mucho Pero está chida Te captura Te captura Y tú ya viste la calidad La verdad es que no está nada mal De hecho, inclusive captura mejor Que esta cosa Que compré en 1800 pesos Cuando la compré Entonces, está padre Chécala Chécala Si lo que estás buscando es una opción barata Creo que... Creo que te vas a llevar una buena sorpresa ¿Verdad? Con este... Con este productín Ahora que si tú quieres ver tu producto anunciado Por supuesto, revisionado aquí en este canal Ya sabes Contáctame a través del correo de negocios Que está ahí abajo en la descripción Y revisionamos tu producto Sin pedos Ándale Bien chido ¡Ay! Y llorientos Espero que te haya gustado este review Espero que te haya servido Si fue así Recuerda dejar tu like Suscríbete Para que seas parte de la familia Y nos vemos en el próximo video De según el George Que será el día de mañana Con noticias épicas No te lo puedes perder por nada del mundo Porque va a estar muy épico Va a haber de todo Va a haber... Va a haber este... Ahí, ahí Con vídeo Y va a haber... Regalos Tortas de huevo Ya saben Cosas de chavos ¡Nos vemos! Párensela chido Y nos vemos el día de mañana Yo soy George Este es tu canal Según el George Que tengas una historia De la madrugada Mañana, tarde, noche Cuando sea que este video Pasará muy bien Yo solo quiero pegar en YouTube Y chao Para tener un millón de subs Así que deja tu like gigante Suscríbete y compártelo Así que cada vez seremos más grandes Con campanitas, kawaii, pugs Sé bienvenido a esta gran familia Lo más importante eres tú ¡Suscríbete y compártelo! ¡Suscríbete y compártelo! ¡Suscríbete y compártelo! ¡Suscríbete y compártelo!